Vamos a darle Hay mierda detrás de los dedos Si, veo gente, he visto pasar Ya, que le meto un palazo Me cogeré... Ya sé que no te gustará Además los tanques Con cogerte los antiguos alemanes Que tengo un hijo puto en una ventana aquí Le he metido por la ventana La granada A ver si me lo he fonado Y cuando vas a presentar Vale, esto está limpio Vale, Pater ahí Pater 2 ahí No No Yo lo que he pasado es poniendo a la inmortalidad Y tirando a pipa Unos muertos Quedan 2 en donde te he pineado Otro muerto Queda gente en el muro Al menos 2 Me estoy mirando por la izquierda Mira, hay uno muerto Están ahí Sí Al lado O esto es parado O esto es parado O esto es parado No lo comemos Ah, vale Bueno Yo creo que esos han muerto Sí Otra cosa es que hay que quitar el OPI No, hay gente Joder puta Le he dado pero me ha reventado Me he echado un humo aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Dos rumos? Tres rumos Muchos rumos Disparo a bollo No he dado nada Muevo para la derecha Pater Voy a ver si salto a la casa Yo estoy tirando MG, MG, MG Uff, estoy rodeadilla Uff, estoy rodeadilla La MG está en línea Con el arbusto ¿Dónde estoy? Vale, lo veo Estoy haciendo un pequeño rodeo Está aquí Ya no sé OPI OPI aquí, eh, Keko Va, me han pillado Tengo gente aquí, tengo gente aquí Keko, Keko, Keko Una escuadra, Keko Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Tiro al otro lado Renadas Estoy en el 1, ¿no? Sí Sí Oh Ah, MG Detrás tuya Bueno Los veo por la llanura He visto gente por la llanura Ojo ¡Qué buntería! ¿Quién es este? Tiro al ganado ¿Dónde he pingao? Vale Yo me voy a tirar aquí Me voy a dejarlo A los chichos, si no puedo verlo Aquí Bar Por aquí, Patricio Pautricio, por aquí A ver si puedo enganchar La bar, la he escuchado Está por aquí Sí Hola La ventana, la ventana, la ventana Ejoputa, muerete Vale, sí, sí Está uno en la casa Hay uno en la casa, hay uno en la casa Muerto ¡Hostia! Me cago en Dios, ¿quién me ha tirado una granada? El que tengo un accidente No, humo una polla Sí Sí De verdad Casa limpia Hay gente Detrás Detrás del muro este Sí, aquí No lo veo, tío Estaba por ahí, me ha pegado un tiro No lo veo, eh Huesos lo han matado Sí, está muerto ahí Sí, sí, está muerto Eh, tío, que te he impactado tres veces Hay una mina ahí, ojo Esa es la sangre, macho, como a Robocock No me jodas Como a Robocock Gente por ahí, no sé si es el punto Está... Estaba rota ahí En la trinchera esta tienen algo, eh Muerto uno No me han disparado a mí Voy a saltar A ver si les pillo lo que coño sea Sí Aquí, dos Me va a tirar una granada, el hijo de puta He dejado munición por ahí, he dejado Muerto ¡Hala! Me siento lento, tío No sé qué pasa hoy que me va el muñeco lento Está goldo Siempre me ha molado a mí la lucha en esta carretera, tío Está guapa ¡Delante! Hay una mezcla ahí al final de los dos Le echo un hit De los setos Ahí lo tienes, Keco He tirado uno Voy por el lado opuesto Ahora han salido ya Cuidado para atar a tu derecha Granada No No veo nadie por aquí He visto humor saliendo de ahí No sé qué sería Igual el trape lo veo Estoy por aquí No veo a nadie No escucho nada No hay opis Tiene recarga, Wolver Esto... Derecha De mi derecha Así Los veo Que cerca pasan las balas, su puta madre Ya, 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 ya Voy a cubrirme con el flag Métete en la trinchera del mundo ¿Tienes la cajita? ¡HOLO! Pero como me ha podido dar a través del flag Lo siento, me aguanto por aquí Achaos, cuando quieras Vamos por detrás, ¿vale? Mi guarrilla Tiene ese munición, sí que Mi enemigos allá detrás, en mi ping Dos fuera Tengo gente aquí A ver, estoy por la zona Indicarme Aquí ¿Estás tú? Voy para allí, hacha Ojo en esa casa Mira Sí, los veo H, tienes tanto a la izquierda, me parece Sí, sí Te entiendo, granal No, no, los dejes Lo tienes a un metro en tu munca encima tuyo Sí, y detrás, cabrón, que iba para ti y me han matado a tu lado Detrás tuyo, ¿eh? Nos han flanqueado Ah, me han pillado No tienes a nadie en el Trigal ahora mismo, ¿eh? Pero en el fondo, sí En el fondo esa, en la trinchera de allí Están los nuestros metidos ya en el punto Ya no creo que están aquí Sí, sí, sí Es que... Este está recorrido tres o cuatro veces ya Tendrán mucho dinero, pero para cascos no, ¿eh? ¿Por qué? ¡Dios! Ah, sí, sí Están saliendo de ahí Como topichos Páter aquí Es que el tiro que te han pegado a ti me ha llegado a mí No me ha matado, pero... Vale, muerto ¿Qué tal se me escucha ahora? Genial, genial ¿Mejor, Ascho? Sí ¿Pero por qué chillas? No chillo Oye, me estás poniendo loco, ¿eh? Te estoy hablando locamente Vale, es mi cuerpo obvio, Gary, no lo sé Pasado el montoncito y una trinchera, pues ahí Sí Páter, páter, tiro a gran lado A mí alguna vez me da tirones No, pero no es que es de tirones, sino que... Se está quejando de gente Que la ve la guéada Un pepazo ahí, pero... No como le va a vosotros, sino como le va a otro y le disparáis y... No, 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 no El Gary está al otro lado de Salomita Me ha actualizado P Es que es moña que le disparase Y se hubiera muerto Aquí... Vale, salen de aquí arriba Están ahí Vamos, Golbe Voy a tirar humo para taparlos Pero... Nos van a salir como gitanos, ¿eh? Los digo porque están en la trincha a la siguiente Te han pasado... pasado el humo Los disparan desde detrás Sí, desde la casca ¡Ni culo! ¡Ni culo! Esto es injusto Está cayendo batería, mamá Sí Está el cielo llenito, llenito de estrellas Tres... ¡Oh, qué machotes! Dos... Uno... Ya Se va a perder batería, tío Hay un Ergez ahí justo detrás, tronco Y no lo han visto Jeje Va a tener gente aquí delante Uno muerto Y me dispara un Atonso Eh... Cuando... Cuando os mates De los pocos que me faltan Mírame Mírame ¡Ah! Sí, sí, sí En el Trigal, en el Trigal Ahí hemos muerto Muerto aquí uno Ese humo... Ese humo es mío Sí Yo estoy llegando a la trinchera esta Parece la puta trinchera infinita, tío Me has razón ahora O sea, a mí me ha dado A ti tal cosa, pero a mí me ha dado Eh, eh, eh Ojo, ojo, un tío por aquí Un tío por aquí Muerto Sí Y detrás mío Allá al fondo del maizal Me maté Necesito subir un poco... Hola, ¿quién nos ha matado? Sí Vale, sí, al final, al final del maizal Lo he visto Muerto ahí La trinchera La trinchera ¿A dónde va a volver? Tiro humos, eh Hay un MG frontal Tío Tengo aquí un Garry Tengo Garry Tengo Garry Quítalo, quítalo, quítalo Que estoy en la parte frontal Pacho, por favor, eso, presión Garry fuera Quiero mi puta medalla Muerto, la MG Te vi esto Oh, no, hay uno en la casa donde estaba Pero qué malo el hijo de puta Yo me viéndome por la casa mirando a ver si hay alguien Y el cabrón no es capaz de darme Jajaja No, no, sí, ya está Este es Olimpio Eh, gente Vale Perdona, que te maten O sea, que... Qué pocas pelanzas de vida tienes para mí A ver, seamos realistas Aquí hay una mina Aquí se sabe que... ¿Esta mina se explotaba con las granadas? No, no No Ah, qué puta Buah ¿Cómo no se hemos muerto? ¿Y esas granadas? Yo he tirado una granada de una mina Pero la granada que me ha matado a mí No era de ningún amigo No sé si sería una mina Nada, menos drama Sí, ya hemos ganado Es prohibido Lo tienes totalmente prohibido ¿Tenéis unos topicazos, tío? Pues habrá quien se le depile el coño Y quien no Yo le digo que a mí me gusta depilar Pero bueno Pero ¿Quién ha preguntado? ¿Quién os ha preguntado?